A través de un perfil de la red social Facebook ofrecía su negocio. Certificados o timbrados de atención de urgencia que entrega el CESFAM de Villa Alegre. Un sujeto aún no identificado fue sorprendido y denunciado. Tras el conocer la irregularidad, se inició una investigación interna para establecer de dónde salió el talonario. Para ver si salió de acá, cómo salió y si hay personas involucradas de nuestro centro o personas externas que pudiesen haber extraído el documento de algún box de atención o del mismo servicio de urgencia. Como la investigación no arrojó resultados positivos, decidieron denunciar el hecho ante la justicia. Extraímos la información de la página de la cual se está publicando y llevamos todo lo antecedente en papel. O sea, eso. No tenemos otro medio, otro documento que mostrar ahí. El Ministerio Público inició la investigación, pero la falta de pruebas tiene entrabado el proceso. Habría un talonario de licencias médicas, con timbres respectivos y que se habrían efectuado comercialización de esas boletas. La verdad que esa causa actualmente se encuentra con archivo provisional, básicamente por falta de antecedentes. No se logró corroborar esa información, no fueron encontradas las especies en poder de la persona que se denuncia. Claro que de existir nuevas pruebas a diligencias, se podrían retomar. Sí, efectivamente se podrían decretar nuevas diligencias siempre y cuando aparezcan nuevos antecedentes. Ya sea proporcionados por la persona del denunciante o por otro, o por cualquiera. De lo contrario, la investigación continuará sin tipificar el delito, menos la existencia de un responsable, archivada en una de estas carpetas.